Atacama Atacama es un territorio muy loco. Además de sus ecosistemas y su geomorfología, que es muy interesante y muy especial, también es una ventana al universo. Y eso que hay gente que dice que Atacama solo tiene unos peladeros. Más biodiversidad de la que parece. Por sí solo, el desierto florido reúne cerca de 200 especies vegetales, las cuales tienen floraciones que son muy significativas en cuanto al paisaje, pero también en cuanto al factor científico. De hecho, se está haciendo la secuenciación genética de estas especies. Algunas son muy icónicas, como la garra de león y la añañuca. Esta variedad y endemismo, es decir, que estas especies solamente se encuentran en esta zona, se explica en gran medida por la adaptación evolutiva de estas especies a un clima hiperárido. Pensemos que con muy poca agua, estas especies vegetales logran aprovechar esa humedad para poder sobrevivir. Recuerden, en la evolución, quien sobrevive es quien mejor se adapta, no el más fuerte. Oye, no era el más fuerte. No, no hay que pescar eso. No sé qué invertir eso. La flora nativa de Atacama, además de los territorios que colindan con la región de Antofagasta y la región de Coquimbo, alcanza las 980 especies nativas, con 119 especies que han sido naturalizadas, que han sido introducidas, pero que ya se adaptaron a este sector. Esto significa que en Atacama podemos encontrar el 19% de la flora del Chile continental. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia cuando se busca poner un camino en cualquier parte, cuando se quiere instalar una industria en cualquier parte, o cuando se meten con un 4x4 en cualquier lugar. Porque allí hay vida. Aunque no lo parezca, hay que poner atención y se van a encontrar con muchas especies vegetales que son únicas en el mundo. Una atmósfera estable para ver las estrellas. El cielo de Atacama es ideal para ver las estrellas. Aunque se muere la estrella más importante, no va a ir a agarrar. Esto se debe en gran medida a la sequedad que tenemos en nuestra atmósfera y que permite que tengamos una gran estabilidad en ella. ¿En qué se traduce esto? Que cuando la luz que llega de las estrellas atraviesa el cielo de Atacama, no se encuentra con vapor de agua que la distorsione. Debemos pensar en una habitación seca donde pasa un láser, o en una habitación, como por ejemplo una ducha, o un lugar que tiene humo o que tiene muchos gases, donde esa misma luz se va a distorsionar. Fósiles de un montón de épocas geológicas. En Atacama se encuentra uno de los fósiles más antiguos de Sudamérica. Se trata de la huella que dejó un antiguo anfibio, que no ha sido identificado y que tendría entre 350 a 300 millones de años de antigüedad. En Tierra Amarilla también podemos encontrar huellas de dinosaurio. Se encuentran en la quebrada La Descubridora. En este momento, ese yacimiento está amenazado por un relave que está junto al lugar. Pero no solo eso, también el 2021 se dio a conocer el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio en Chile, al sur de Copiapó, el Aracarlicanantay. Se trata de un saurópodo de 6,3 metros de largo que habría habitado en nuestra región. Se trata del tercer dinosaurio descubierto en Chile. Mucho más conocidas, en cuanto a fósiles, son las especies que se han descubierto en el sector de Bahía Inglesa, en la comuna de Caldera. Esto, en gran medida, gracias al trabajo de divulgación del Museo Paleontológico de la Comuna de Caldera. Un raro perezoso gigante, el Talasognus. Un delfín con cabeza de morsa y un solo colmillo gigante, el Ododenocetops. Un pájaro enorme con dientes, el Pelagornis. Y el temido Megalodón, el más fácil de pronunciar en este grupo que menciono. ¿Qué tal? Un delfín con un solo colmillo grande y un pájaro con dientes, es rarísimo. Extremófilos, los organismos más hardcore de Atacama. Atacama es un lugar rudo. Y quienes mejor lo saben, son los organismos que habitan en las lagunas, que están en los salares altoandinos. Por eso se llaman así. Extremófilos viene de que pueden estar adaptados y pueden vivir bien en un ambiente extremo. La resistencia que tienen estas especies a un entorno hostil, ha llevado a que sirvan para investigar cómo podría ser la vida en otros planetas. Hoy, estos organismos que han resistido durante todo este tiempo en estas condiciones, están amenazados principalmente por la extracción del litio. Minerales exóticos. Atacama es famosa por el rocicler de plata, que es la antigua denominación de un mineral que se llama prostita. Este mineral tiene un 67% de pureza de plata. Y fue encontrada las muestras que se conservan en el Museo Mineralógico de Copiapó, en el mineral de Chañarcillo. Además, el Museo Mineralógico conserva algunas piezas minerales muy interesantes, como un meteorito que tiene el patrón de Wittmann-Staten. ¿De qué se trata esto? Se trata de unas líneas que surgen naturalmente al interior del centro de algunos meteoros, y que cuando impactan a la Tierra, podemos encontrar al partir su núcleo. Por esto y más, cuando alguien venga y te diga, en Atacama no hay nada, solo hay peladeros, ríete en su cara, pero con respeto. ¡Gracias!